El solo hecho de que estemos hoy aquí en nuestra Venezuela del año 2024, en paz, reunidos para evaluar y planificar la calidad de nuestra vida, me permite afirmar que nuestro modelo de democracia participativa, directa y protagónica, no solo funciona como está visto y comprobado en cada una de nuestras metas cumplidas, sino que se hace cada vez más necesario en el mundo actual para evitar catástrofes sociales. Y pese al bloqueo criminal al que cada día le imprime más fuerza el imperio, no desistimos jamás en la misión de garantizar la protección y el abrazo a nuestro pueblo. Venezuela está unida, firme y decidida a luchar hasta lograr el gran objetivo del levantamiento de todas las sanciones ilegales contra nuestro país, porque nuestro pueblo y nuestra patria se lo merecen. Que Dios bendiga a Venezuela. ¡Gracias!